Como tal, a los años se ha visto muchas revoluciones sobre sistemas de audio que hemos visto, en especial en temas que han influido bastante sobre nuestro día a día, como es métodos de televisión, métodos de radio, métodos incluso de conexión que nunca imaginamos que se pudieran dar. Pero hoy en día estamos viendo también muchísima revolución sobre la línea de automóviles o medios de movilidad, los cuales generan mucha articulación sobre métodos tecnológicos que alguna vez nunca llegamos a pensar que era posible. Y por eso hoy exploraremos la fascinante tecnología del audio en la industria automotriz. Como alguna vez te has preguntado cómo los sistemas de sonido de automóviles funcionan y han revolucionado con el tiempo. Entonces, por eso vamos a conocer estos pequeños temas y empezamos. En primer lugar, hablamos del sistema de entretenimiento. Cada vehículo moderno está equipado con una unidad principal que controla la reproducción de audio y video. Esto puede ser una unidad de sonido básica o un sistema de infraentretenimiento más avanzado que ofrece una variedad de características emocionantes. Esto lo podemos ver en muchas marcas que a lo largo de los años han estado incursionando en evoluciones que son muy asertivas y usualmente generan mucha, llamémoslo así como implicación sobre métodos en los cuales una persona o un usuario no tenga que hacer simplemente el hecho de manejar. De pronto, en el caso de los acompañantes, sino que se pueda dar mucha conexión sobre medios tecnológicos, los cuales ayudan a articular todo ese entretenimiento que puede generar un vehículo a la hora de estar en movilidad o incluso estando de manera estática. Usualmente las fuentes de audio, que es como lo principal que se tiene que tener en cuenta en el vehículo son variadas desde la radio AM o FM, que son las estándares que usualmente fueron las que incursionaron, como lo vimos en un video anterior, para poder desarrollarse a partir de la línea de los CDs y los USB o medios de streaming. Esto sobre reproductores de CD o DVD hasta la conectividad con dispositivos móviles que pueden disfrutar de música favorita a través de USB, tarjetas SD, de medios de streaming de música mediante Bluetooth o Wi-Fi e incluso aplicaciones desde el smartphone. Esto usualmente lo hacemos por conexiones de Bluetooth, por conexiones de internet, por conexiones de Shift NFC, incluso medios que usualmente no pensábamos que fueran posibles y que hoy en día están bastante característicos para que se entrelacen y se comience a hacer esta autonomía mucho más flexible dentro de las características de entretenimiento y sonido. Esto implicado principalmente para que el sonido a tus oídos los vehículos cuenten con un amplificadores que aumenten la señal de audio, la potencia de calidad y de estos amplificadores varían según el vehículo y la influencia de la calidad con respecto a los experimentos. Esto muchas veces lo que hace es trabajar de la mano con ciertas marcas, digamos, por ponernos un ejemplo, Toyota usualmente trabaja con marcas aliadas como puede ser JBL, como puede ser Bose o demás marcas que usualmente estén influenciadas para desarrollo de experimentación para uso tecnológico sobre vehículos. Esto lo que hace es muy parecido como Dolby Atmos nos referencia el uso de medios de comunicación para poder articular en un estudio, en un minicine, pues la ubicación de ciertos elementos de sonido que son los necesarios para poder ejecutar audio 5.1.2 o 7.1. En general, los que sean necesarios para poder experimentar toda esa envolvente de audio que usualmente estas marcas nos quieren generar. Esto es muy parecido a la experimentación que generan ellos, pues sobre la línea de poder articular todos estos medios para poder generar ubicaciones y demás estándares, obviamente de la mano, de la seguridad y poder proporcionar que la vida del copiloto y del piloto, en este caso, pues sean lo más importante. Y esta envolvente de audio no llegue a perjudicar todos estos lineamientos que son, aparte, bastante íntegros. Después de esto, pues los altavoces se encuentran en varias ubicaciones, como lo dijimos anteriormente, como puertas, tableros, techos o persianas traseras. Cada uno de estos altavoces está diseñado para reproducir diferentes rangos de frecuencia, como bajos, medios, agudos y graves. En sistemas de alta gama se encontrarán altavoces de calidad superior para experiencias de sonido inmersa. Esto es muy parecido a lo que acabamos de hablar sobre ubicación y medios de calidad que usualmente lo generan, pues, las marcas aliadas dentro de estos lineamientos. Para poder optimizar la calidad de sonido, los sistemas de audio moderno utilizan procesadores de señal digital DSP. Pero ustedes dirán, como tal, ¿qué es lo que nos referencia sobre ese DSP y qué puede ser? Pues esto es un procesamiento digital de señal, que es un microprocesador especializado en diseño para realizar operaciones matemáticas y logarítmicas en datos digitales de maneras eficientes. A diferencia de una CPU convencional, o sea, un procesador de computador, que se enfoca en tareas generales de cómputo. Un DSP se centra en procesadores de señales digitales de manera rápida y precisa. Esto usualmente lo generan muchas marcas, o sea, hay marcas que se enfocan en la reproducción y poder generar estos microprocesadores, que incluso en tarjetas madre de computadores usualmente lo traen y vienen referenciadas por ciertas marcas. A veces viene de la misma marca, pero usualmente son fabricantes externos los que reproducen estos procesadores, ya que estamos hablando de una metodología de cálculo totalmente diferente. Las aplicaciones del DSP utilizan una amplia gama de aplicaciones, pero en el contexto de la tecnología del audio de la industria automotriz, se emplean en ajustar y optimizar la calidad del sonido. Los DSP se utilizan para ecualizar sonido, ajustar respuestas de frecuencia y, aparte, controlar el volumen y realizar tareas de procesamiento avanzadas, como la eliminación de ruidos no deseados. Esto muchas veces sobre la inmersión que se quiere generar y de la mano con inteligencias artificiales, como lo hace Dolby Atmos en sus videos respectivos, que ya lo hemos visto en varias ocasiones acá. La tasa de tiempo real sobre esto se refiere mucho al rendimiento y es que esto es uno de los aspectos destacados de los DSP, es que su capacidad para realizar procesamientos en tiempo real, esto es fundamental en la industria de sistemas de audio automotrices, ya que cualquier ajuste o corrección de sonido debe ser y ocurrir instantáneamente para que el usuario experimente una calidad óptima. En resumen, pues estos optimizadores o procesadores de señal DSP, es una parte crucial de la tecnología de la audio automotriz, ya que permite ajustar, mejorar la calidad de sonido en tiempo real y brindar a los conductores y pasajeros una experiencia audiovisual muy enriquecedora, lo cual mejora muchísimo todo este tema tecnológico. Pero frente a esto, pues estos ajustes ecualizables mejoran la respuesta de frecuencia y eliminan ruidos no deseados como lo hablábamos anteriormente. Y a partir de su conectividad, lo cual es la clave, pues los vehículos modernos permiten reproducciones de audio desde dispositivos móviles a través de Bluetooth, Wi-Fi o cable, esto desde Jack 3.5 o 4.5 según la referencia que usualmente puede tener. Porque hay automóviles que incluso nos permiten experiencias de Hi-Res para conectar de manera directa, puede ser de medio wireless o puede ser de medio cableado como usualmente se ven en audífonos de alta gama. Esto también ofrece aplicaciones integradas, ya que muchas marcas se integran con, digamos, con Google o con medios asociados para poder generar perfiles de Android muy parecidos a los que tenemos usualmente en los teléfonos móviles. Sobre los controles y pantallas, pues el sistema de audio es fácil gracias a botones, volantes, controles de panel, instrumentos y pantallas táctiles de unidad de cabeza o comandos de voz. Esto usualmente lo generan muy de la mano con la marca que estén trabajando en su momento. Usualmente puede ser que el mismo panel esté en el volante para poder manejar todo ese control de audio que quiere de pronto tener el mismo chofer en sus manos. Muchas veces está en paneles táctiles que hoy en día, por ejemplo, la marca Tesla está generando muy buena innovación y creo que es como la cabeza principal sobre estos medios audiovisuales de entretenimiento que quieren generar para una inmersión mucho más grande hacia el usuario general. Y pues las mejoras de audio es que en algunos vehículos de gama alta ofrecen sistemas de audio de alta fidelidad y sonidos envolventes para ajustes de sonidos personalizados, cancelación activa de ruido y brindar una experiencia de audio excepcional. Esto muy de la mano sobre la supresión que se puede dar sobre estos medios, ya que estamos hablando de un elemento automotriz el cual a la hora de subirse pues se compacta y queda como si estuviésemos en algún otro medio el cual se presuriza, llamémoslo así. Obviamente no estamos hablando de una nave espacial, pero sí puede generar ciertos matices para que esa misma supresión de ruido se pueda ver mucho más envolvente en los medios digitales que estemos usando y las marcas que se estén apropiando para poder brindar estos servicios de audio. Ya en resumen, pues la tecnología del audio en la industria automotriz ha generado una evolución para proporcionar experiencias, lo cual revoluciona todo este tema sobre la personificación de los vehículos modernos desde las fuentes de audio hasta los altavoces y el procesamiento de señal. Se busca ofrecer una calidad de sonido excepcional mientras se desplaza y obviamente pues esto de la mano con diferentes marcas que están asociadas y ayudan a que todo esto logre generar mucha más revolución con los años y se pueda ver muchas más integralidades tecnológicas de la mano que nunca llegamos a pensar que podrían haber. Entonces amigos, los dejo en este video, no les quito más tiempito. Espero les guste el contenido. Ya saben que pueden suscribirse aquí abajo y nos vemos muy pronto.